Asambleísta Dina Farinango. Buenas tardes señora Presidenta y colegas asambleístas a todos los medios de comunicación. Quiero extender un cordial saludo en esta mañana y en esta tarde que se está debatiendo la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en especial a la provincia de Pichincha, a los siete cantones que yo represento a todo el magisterio de la provincia, de igual manera a todos los maestros a nivel nacional. En este día ha sido bastante algo viable que la Asamblea Nacional pueda seguir debatiendo temas de suma importancia para la comunidad educativa. Uno de ellos ha sido el tema de la equiparación salarial y una jubilación digna que por varios años vienen luchando los maestros de nuestro país. Y por ello la Curul 36, que una vez que nosotros hemos iniciado la Asamblea Nacional, hemos tomado la bandera de lucha del magisterio ecuatoriano. Hemos acompañado en diferentes acciones para defender esta ley orgánica que viene encaminando el magisterio ecuatoriano. Tampoco podemos ver quizá tal vez los esfuerzos que han realizado. Ha sido necesario seguir trabajando en bienestar de este sector. Recordar que en el mes de junio todos los colegas asambleístas aprobamos una resolución ratificándonos la ley orgánica de educación con más de 124 votos que apoyaron. El día de hoy tiene que ser el compromiso de esta Asamblea nueva de seguir trabajando en nuestras facultades del control político y de seguir legislando a favor de las grandes mayorías, en este caso como es la comunidad educativa, de ratificar con ese apoyo de ese voto que necesitan, que quizá tal vez vienen demandando, como reiterado, por varios años. Por ello, ha sido necesario que en esta casa legislativa se reúne con diferentes organizaciones, como ya han mencionado la Comisión de Educación, que han participado, no solo la UNE, sino diferentes gremios de maestros para hacer los aportes fundamentales que necesitan de esta construcción. Una vez ratificado la Corte Constitucional, la constitucionalidad de la ley ha trabajado durante más de seis meses. Han esperado a los maestros que han tomado acciones, huelgas de hambre, que no ha sido fácil, quizá tal vez, para tener esta ley que este día se esté debatiendo dentro de esta casa legislativa como es la Asamblea Nacional. Ahora podemos hacer historia, quizá tal vez habían mencionado, de que no hay los recursos económicos necesarios para poder satisfacer estas demandas que vienen con la comunidad educativa. Es necesario ver que los ingresos permanentes y los ingresos no permanentes que tiene en la actualidad nuestro país. Quizá tal vez nos falta más de investigar. Hemos visto que ha hecho importantes aportes, como es la investigación del Observatorio de Gasto Público, que para la comunidad educativa sobre el tema de la equiparación salarial y que tengan una jubilación digna, se necesita 500 millones de dólares, no como ha ingresado el informe por parte del Ministerio de Finanzas con 2.175, que no ha tenido ni sustento técnico. Por eso nosotros demandamos y la Asamblea Nacional tiene que seguir velando esos intereses que le corresponde al Magisterio ecuatoriano. Ahora vemos que se han tomado varias acciones, que los maestros están a las afueras de la Asamblea Nacional y que también han estado en vigilia para este día de seguir debatiendo y que ahora vamos a ver a varios colegas asambleístas quienes defienden la comunidad educativa de que tengan una vida digna el Magisterio ecuatoriano. Por ello pido a la Asamblea Nacional, más allá del tema de las tendencias políticas, hoy es el momento de ratificarnos por ese apoyo al Magisterio ecuatoriano, como ya nos hemos ratificado con una resolución en tener 124 votos ratificando la constitucionalidad como lo ha hecho la Corte Constitucional. En esta tarde, Presidente y colegas asambleístas, llamado es a seguir trabajando por el bienestar de los ecuatorianos, seguir trabajando por la unidad. Ahora es el momento de que nos ratifiquemos en apoyo a la Ley Orgánica de Educación e Intercultural. Hasta ahí mi intervención, señora Presidenta. Gracias.